La página, con permiso, hago algo, ¿sabes? Si me gusta el melodio, dale, permiso, dale. Un tema de cortés que a mí me gusta mucho, que es una milonga sudera. Y dice así, a ver si les gusta. Se llama Distancio. ¿Eh? Y dice así. Vientos, campos y camino a distancia, que cantidad de recuerdos. Vengancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigos, distancia, del viejo y querido pueblo. Donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón sin distancia quisiera, para volver a mi pueblo. ¿Dónde estarán los amigos, distancia, mis compañeros de juego? ¿Quién sabe a dónde se han ido, distancia, y qué habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas de distancia, y contaré mi secreto. Que sigo amando mi fiel distancia, aunque me encuentro tan lejos. Un corazón de guitarra quisiera, para cantar lo que siento. Y hagamos una vuelta al rojo y les digo, soy de una tierra hermosa, de América del Sur. En vez de la gaucha, de indio con español, de virgos, morocha bien mi guitarra. Que al mundo van las copas, y me fui yo. Como un rumor de nidos, o lavandras de mí. Aquellos pañolitos en la estación, pero soy peregrino, y a mí no estrellas. Y canto así en la oreja del corazón. Vamos. Vamos. Vamos a la distancia, sí, que soy el robador. Si no hay distancia allá, yo jamás podré ponerme al sol. Vamos a la distancia allá, vamos a la distancia allá. Y si no llego ahora, vos me harás vivir de argentino y de cantor. De argentino, chao. Y de cantor, de argentino. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Quiero contarles un minuto más porque tenemos muchos compañeros.